Hola, estamos en la brújula del tiempo y me cuenta mi compañero Tomás, que no es Merino Blas No, como veis no es Merino Blas, ya os dirá después quien es Merino Blas Que nos están interviniendo el programa, aunque llevamos una horita y pico de retraso Sí, sí, Blas de Lezo Ahí tenemos la historia de Blas de Lezo Bien, vamos a ver, tenemos la programación de la música en vivo, en directo En stream Radio Malva dentro de unos meses, no sabemos, y años Venga, vamos a hacer unas cosas No nos representan... Volamos hacia mi sitio Sí, 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 todo bien